Hola, hola. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Saludos. Dejen saludarles por acá. Aquí nos estaban escribiendo en el chat. Leticia, bienvenida. Norma Edith. Irma Vargas, saludos hasta México. Buenos días. Buenos días, Vicente. Dani Echegaray, muy bien. Marlene Salazar, María Amparo, hasta Ecuador, muy bien. Vero Lozano. Ale, buenos días. Blanca Flores, buenos días desde Ciudad de México. Un abrazo a toda la gente linda y hermosa de México y de otras partes del mundo de donde se conectan. Vamos a ver por acá. Hola, bienvenida. Will Schneider. Vamos a ver, chica Will. Besos desde Alemania. Saludos hasta Alemania. Will. Dani Echegaray, muy bien. El día de hoy tenemos una clase muy bonita que ya la hemos tenido en el pasado. Esto formaba parte de nuestro programa de pérdida de peso. Lo adecuamos para que se convirtiera en una clase y ya no en un programa o más bien lo separamos del programa para poderlo hacer solamente en el formato de clase. María, feliz día. Buen día desde el Estado de México. Muy bien. Vero, bienvenida. Funcionó lo del chat. Creo que funciona mejor lo del chat que los correos, ¿verdad? Pero a veces los correos igual se van para el spam. Como es nuestra costumbre, adivinen qué vamos a hacer antes. Vicente, déjame saludarte que siempre te tengo aquí en primera fila. Hoy están en primera fila. Vero, Leticia y Vicente. Muy bien. ¿Quién sabe con qué empezamos? Mezclar. Muy bien. Vean, esta mezcla recién la acabo de hacer literalmente corriendo, pero me encantó. Me encantó. Voy a ir haciéndola paso a paso de nuevo. Yo ya la hice hace unos 20, 25 minutos. Me encantó. El resultado es espectacular y ahora les voy a hablar un poco de eso. Y de hecho, tiene algunos principios activos de los que vamos a hablar en nuestra clase. Sí, la mezcla de la clase. Muy bien. Nuestra mezcla de hoy se llama Respiro y Me Enfoco y contiene tres aceites esenciales que es muy probable que tengan en su hogar. Vamos a utilizar tres gotas de limón, una gota de cardamomo, una gota de romero. Si no tuvieran cardamomo, podrían ponerle eucalipto o podrían, yo preferiría, por ejemplo, uno de los abetos. Pero ahí a su gusto. Si no pueden por completo omitir, tomen en cuenta que cuando sustituimos u omitimos un ingrediente cambia por completo los resultados de la sinergia. A mí en lo particular esta me ha encantado. Aquí tengo todavía mi difusor. Qué rico cardamomo. O sea, a mí me encanta el cardamomo. Y es un aceite que generalmente usamos poco. Siempre me gusta. Siempre me gusta agregar los aceites antes de colocarlos en el difusor. Uno. Ten cuidado con el limón para que no se vayan más gotitas de las que necesitan. Tres gotas. O mí te lo veron. Vamos a ver. Este es romero. Vamos a usar una gotita de romero. Mucho cuidado también porque es muy líquido. Mira, me traje la pimienta negra para acá. Y no es pimienta negra. Es cardamomo. Aceites muy... ligeros que salen muchas gotas al mismo tiempo. Esto me encanta. Cómo huele. ¿Quién ya lo hizo? Siempre les digo perdón que les dé la espalda. Pero necesito conectar el difusor. Exquisito dolor. ¿Te gustó, Leti? Yo con romero y limón y está rico. Muy bien. Sí, a mí me encantó. Se logró una sinergia muy, muy interesante. Y esto es lo que sucede cuando nosotros combinamos estos tres aceites esenciales. Tenemos aquí una variedad en las familias químicas. Estos amarillos, esta parte amarilla son principalmente monoterpenos, donde los predominantes es el limoneno, el alfa y el beta-pineno, que ahora vamos a ver un poquito de eso dentro de la clase. Vemos que va a tener efectos físicos en estos sistemas de nuestro cuerpo digestivo, respiratorio, músculo esquelético, circulatorio, linfático, inmunológico, infeccioso y también neurológico. Hoy lo estamos utilizando por el sexto efecto físico, que es en nuestro sistema nervioso para mantenernos enfocados y también apoyándonos en ese efecto sobre el sistema respiratorio. No quiere decir que no va a tener el resto de los cuatro efectos que están por acá. Sí, nada más que la mezcla fue creada pensando en estos dos. En la parte psicológica tiene efectos de tipo energizantes y también de tipo sensual. Y encontramos notas aromáticas altas y medias. Esto es un indicador cuando encontramos estos datos, cuando una mezcla nos arroja estos datos, que es una mezcla que nos puede ayudar a elevar nuestro estado de ánimo. Porque estamos hablando de notas que normalmente son muy volátiles y que nos ayudan a literalmente elevarnos, elevarnos a sentirnos un poco más vigorizados con un poco más de energía. El cardamomo es uno de mis favoritos. Muy bien, se ha convertido en uno de mis favoritos también. Creo que en realidad cuando aprendemos mucho de los aceites esenciales, empezamos a disfrutarlos de otra manera. De repente, por ejemplo, no sé, hay alguien al quien le puede encantar el orégano, pero la mayoría de las personas podría ser que no sea un aroma tan interesante para colocar en el difusor. Pero cuando logramos conocer bien los aceites esenciales y logramos empatarlos muy bien en una mezcla, agregarlos en una sinergia, acentuamos ese olor, lo disimulamos con otros, los integramos y entonces empezamos a darle incluso un mayor uso a esos aceites que probablemente están por ahí aguardados. Huele delicioso, la acabo de terminar de hacer. Muy bien, me encanta que les haya gustado. ¿Quién más la hizo? Cuéntenme. Les voy a hacer una pregunta ahora. Ustedes saben cuál es la causa número uno de obesidad o una de las causas principales de la obesidad. Yo, dice Vero. Muy bien, Vero. Quecha que te gustó. Sedentarismo, muy bien. Acidad y estrés, muy bien. Les tengo una noticia. Las dietas. Y entiéndase por dietas porque, digamos, para una persona que es nutricionista, dieta se entiende como un régimen alimenticio. Pero normalmente en el box populi entendemos una dieta a un régimen restrictivo de alimentación. O sea, yo tengo mi dieta, Fran tiene su dieta, Leti tiene su dieta. Dicen, todos tenemos una dieta. Y no es que estemos a dieta como normalmente pensamos cuando pensamos en la palabra, cuando nos encontramos la palabra dieta. Y muchas personas incluso le tienen miedo a las dietas precisamente por este efecto rebote. Porque al inicio, cuando empezamos en estos regímenes de tipos restrictivos, es notable la pérdida de peso. Pero recuerden que todos los sistemas de nuestro cuerpo se encuentran interconectados. ¿Y qué es lo que sucede? Que para el cuerpo, en la parte de recepción de nutrientes, se están, estamos limitando la cantidad de nutrientes que recibe el cuerpo. Entonces se encuentra en un periodo de escasez, en un periodo de estrés, donde en ese periodo de estrés va a utilizar grasa. Y por eso es que perdemos mucho peso. Pero como se vuelven tan restrictivas, ¿qué es lo que sucede? Que luego, cuando volvemos, son dietas no sostenibles. Cuando volvemos a la vida normal, entre comillas, sucede que el cuerpo necesita guardar reservas. Entonces ganamos el peso perdido, si no es que aumentamos al peso original con el que estábamos antes de iniciar la dieta. Esto sucede, de nuevo, porque el cuerpo se encuentra en un estrés, entendió que está en un momento de carencia y la próxima vez que tenga disponible energía, lo que va a hacer es almacenarla para una próxima futura carencia. Hasta el doble es correcta. En casa tenemos muy bien, mala alimentación, dieta es correcta. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos dietas? Se causan estragos increíbles en el metabolismo. Número uno, aumenta el estrés. Y yo siempre he hablado, digamos, del cortisol, que podría ser un aliado muy interesante para nosotros para la pérdida de peso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a mantener niveles sostenidos de cortisol en nuestro cuerpo? No solamente perdemos pesos, sino que también empiezan a haber problemas de tipo metabólico, resistencias a la insulina, falta de sueño, pérdida de cabello, un montón de problemas que se empiezan a asociar a la dieta específica que se pueda estar haciendo. Y por supuesto, hay un aumento de peso del que hablábamos antes que es inducido por estas dietas. Y entiéndase por dietas de nuevo, por un régimen restrictivo de alimentación, donde incluso en muchas ocasiones se le está dando al cuerpo menos de lo que realmente necesita. ¿Y qué sucede con esto? Bajamos la tasa basal de consumo de calorías. Y esto no es algo que nos interesa. A mí necesitamos aumentar esa tasa para que el gasto calórico sea mayor y, por ende, el cuerpo se mantenga activo todo el tiempo. Veamos entonces por acá. Ahora, tenemos una maravillosa noticia para todos los que utilizamos los aceites esenciales. Y es que sucede lo siguiente. Son una alternativa perfecta y espectacular para perder peso de forma natural y de forma fácil. De nuevo, parece como un comercial de televisión de esos que nos quieren vender algo carisísimo, pero no. De forma natural y de forma fácil. ¿Qué es lo que pasa cuando? Imaginen esta escena o recuerden esta escena, porque tal vez la mayoría de nosotros, un 99% de nosotros hemos ido a un restaurante. ¿Qué es lo primero que nos colocan en un restaurante en la mesa? El menú, después del menú, vamos en orden. El menú, después del menú. Pan y mantequilla, muy bien. El pan, los totopos con salsa. Y de repente empezamos a sentir esos aromas que vienen de la cocina. O nos traen, ojalá, ese pan caliente que está humeando este aroma a comida que traen a la mesa antes de que nosotros ordenemos definitivamente lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que está haciendo? Abriendo nuestro apetito. Enviando señales a nuestro sistema límbico para despertar esas zonas del cerebro que nos avisan que tenemos hambre. Que de repente, no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, que no sentimos hambre, pero empezamos a comer y nos damos cuenta que comimos un montón o nos comimos todo lo que estaba en el plato. Y uno dice, tenía hambre, nada más que no sabía. Es porque no había una estimulación en el sistema límbico. De repente puede ser que estamos haciendo trabajo en casa y estamos en la oficina que preparamos dentro de la casa y en la casa están cocinando y resulta que no sentimos hambre hasta que salimos a tomar agua, por ejemplo. Y uno que es rico y a medio hambre son los aromas. Y eso es lo que nosotros aprovechamos con los aceites esenciales. Esa conexión aromática que nosotros logramos hacer a través de la nariz, el bulbo olfatorio que está conectado al giro singulado de donde se desencadenan principalmente emociones. La mayoría de las personas comemos por emociones. Entonces, veamos qué es lo que pueden hacer los aceites esenciales por nosotros. Frenar la ansiedad por comer, la ansiedad de comer. Y aquí hablamos mucho de, entonces, de una alimentación de tipo consciente. Entonces, yo siempre recomiendo a la persona cuando se está tratando de perder peso o se ha propuesto perder un poco de peso, yo siempre le digo, bueno, ¿cuántos atracones al día tienes? Ya ni los cuento, son muchísimos y a cada rato. Y de repente alguien una vez me contaba y que es que le compro galletas al nieto, pero ya sé que son para mí, no son para el nieto, porque entonces las guardo aquí en la oficina, en la gaveta del escritorio y resulta que paso comiéndome las galletas. Cuando salgo a las cinco de la tarde de trabajar, tengo que ir a pasar por otra bolsa de galletas porque ya no tengo. Y yo, bueno, intentemos entonces no comprar las galletas en el día, cómpralas ya cuando te vas y se las llevas realmente al nieto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos entonces con los aceites esenciales? El dulce, correcto. Frenar la ansiedad de comer. Y vean, de nuevo, todos los sistemas del cuerpo están interrelacionados porque de repente puede ser que tengo ahí una cándida, por ejemplo, que exige y exige y exige azúcar y no me doy cuenta porque estoy completamente asintomático. Entonces, por eso es que también es interesante hacernos una revisión completa para saber cómo se encuentran nuestros sistemas. De repente nuestra subida de peso responde a temas hormonales, por ejemplo, que una vez que con tratamiento médico y apoyo con aromaterapia logramos restablecer ese ajuste de tipo hormonal, la persona por sí solita empieza a perder peso. Frenamos la ansiedad de comer. ¿Qué más hacemos? Aumentamos el metabolismo. Aumentamos esa tasa metabólica. Esa capacidad del cuerpo de gastar energía. No queremos reducir la tasa metabólica. Nos pueden ayudar a quemar grasa. Pero antes de que logremos hacer todo esto, es muy importante que tengamos en cuenta qué es lo que sí podemos hacer y de qué no se trata que debamos hacer. Una de las cosas que nosotros debemos de tener muy en cuenta es siempre que queremos perder un poco de peso o mantenernos en un peso saludable. Digamos que yo mido metro setenta, entonces ya me han dicho varios profesionales a los que he consultado que mi peso ideal son setenta kilos. Perfecto. Estoy en setenta y dos. Quiero bajar esos dos kilos que tengo de más. Incluso puedo decir con setenta y dos me siento bien porque ya si bajo setenta siento que dijo una cliente, quedo como un pescado. Entonces tal vez no quiero verme como un pescado, como así. Lo hice muy rápido para que no hagan captura. Yo le voy a decir la próxima vez que cuando hagan una captura y la suban las historias de Instagram, me avisen para que yo pose. El otro día había una que parecía que me estaba tomando una taza y era que estaba oliendo el difusor. Y la voy a decir que me avise. Listo. Entonces, debemos de tener en cuenta que mi objetivo es salud. De repente aterrizamos en estos conceptos cuando ya hemos pasado los T5. Porque ya no nos interesa tanto el cómo nos, el cómo lucimos, sino el cómo nos sentimos. Eso es un trabajo más interno. Entonces siempre, antes de los T5 probablemente va a ser muy importante cómo nos veamos y dependiendo incluso en lo que trabajemos. Porque si yo soy un coach, probablemente quiero dar una impresión saludable a lo que generalmente es reconocido como saludable para la sociedad y quiero estar en buena figura. Entonces probablemente voy a estar en el gimnasio, voy a mantenerme en un régimen muy estricto de alimentación, etc. Si ese no es el caso, entonces sabemos que nuestro objetivo principal es mantenernos saludables. Hacemos esto por salud. ¿Por qué? Porque de nuevo, no estamos diciéndole al cuerpo no. Estamos diciendo vamos a hacerlo de una forma diferente y lo instauramos como un estilo de vida para que sea sostenible en el tiempo. Se ponen en modo simpático. Correcto, carito. Entonces, ¿qué vamos a saber antes? Que no se trata de hacer dietas. Recordando el concepto del que hablábamos al inicio. Vamos a realizar alimentación consciente. ¿Qué significa alimentación consciente? Bueno, en este momento estoy sintiendo hambre. Perfecto. ¿A qué hora desayuné? Bueno, veo el reloj 10 y 20. Desayuné hace dos horas. Es normal. Más que estoy haciendo un poco de ejercicio, estoy caminando. Entonces, es normal que sienta un poco de hambre y dependiendo incluso de lo que yo me haya alimentado al iniciar el día. Porque si yo utilicé energía rápida, eso se consume como un flash y al rato por eso yo tengo hambre. ¿Cuál es esta energía rápida? Por ejemplo, los carbohidratos. Entonces, por ejemplo, si yo me desayuné un semejante bollo de pan de este vuelo con una taza de café de este vuelo, probablemente, no a las dos horas, a los 30 minutos, voy a sentir hambre nuevamente. ¿Por qué? Porque le ofrezco un pico de energía, pero esa energía te cae muy rápidamente. Mientras que si estoy desayunando con proteína, huevo, por ejemplo, y estoy desayunando cosas que aporten energía sostenida a lo largo del tiempo a mi cuerpo, me va a ayudar entonces a incluso incrementar esta tasa metabólica. Volviendo a la alimentación consciente, ¿qué quiere decir esto? Hago una pausa, tengo hambre, perfecto, voy a tomarme antes un vasito con agua de los de whisky, los 200 ml, por ejemplo, un tamaño, que tomo en un vaso con agua. Hacemos de nuevo una pausa. Y yo siempre les doy este consejo como educación financiera, como cuando nos preguntamos, ¿qué pasa si no lo compro? Ando en una tienda, yo siempre le digo a la gente, ¿qué pasa si no lo compro? Es que me quiero comprar un par de zapatos, ¿qué pasa si no los compras? Nada. Bueno, si no los compro y no tengo con qué ir a trabajar, entonces los necesitas comprar. Lo mismo con la alimentación, ¿qué pasa si no lo como? Ah, no me desmayo. Bueno, no, eso es una emergencia, hay que comer. Ay, no, es que sigo sintiendo la necesidad. ¿Qué es lo que? Entonces, ya empezamos en un proceso incluso de autoconocimiento, ¿qué es lo que me está generando esa necesidad? Acabo de tener un disgusto, por el contrario, acabo de llevarme a una muy buena noticia y eso me generó ese estado ligero de ansiedad en el que necesito invertir mi energía o consumir. Mi cuerpo necesita consumir la energía. Ahora está de moda los ayunos, dice un doctor, antes de ayunar, enseñense a comer. Correcto. Incluso los ayunos intermitentes que se han vuelto muy de moda pueden ser muy funcionales, pero yo siempre les doy este consejo, siempre háganlo de la mano de un profesional de la nutrición. Funciona muy bien y la ciencia de los ayunos intermitentes, por ejemplo, es la siguiente. Durante la noche, el cuerpo se prepara para el descanso y la reparación. La materia prima durante la noche son las grasas, producción de hormonas, todo lo que ya nosotros sabemos, pero el cuerpo se alimenta de, utiliza las grasas como combustible durante la noche, durante la reparación celular. Por eso va a depender mucho. La calidad de hormonas que nosotros hagamos es proporcional a la calidad de grasas que estemos consumiendo. Estoy consumiéndome la grasa de un pollo frito, refrito, o estoy consumiendo la grasa del aguacate, por ejemplo, o del aceite de oliva en una ensalada. Todo esto va a influir en el tipo de materia, en el tipo de producto que esté fabricando mi cuerpo con la materia prima que le estoy dando. Volvamos a la noche. En la noche, el cuerpo está fabricando cosas con grasas. Entonces, ese pico se mantiene incluso hasta 10 horas. A las 12 horas, si yo no le doy alimentación, el cuerpo sigue gastando grasas y aquí sucede la magia. Entonces, yo puedo hacer un poco de ejercicio pasivo, como caminar, pegame una carrera de unos 30 minutos, algo leve, si mi condición física lo amerita, lo permite. ¿Para qué? Para que el cuerpo siga gastando la grasa que viene gastando desde la noche. De nuevo, esto no es apto para cualquier persona. Por ejemplo, una persona diabética, una persona con múltiples padecimientos, probablemente necesita de nuevo la orientación de un profesional de la nutrición para que le diga cómo hacerlo o si definitivamente puede hacerlo. no es algo que todos podamos hacer. Entonces, queda clara esta parte. ¿Ya se durmieron? ¿Ya están debajo del escritorio? Estamos bien, muy bien, perfecto. Entonces, veamos por acá. ¿Cuáles son esos aceites esenciales que podríamos nosotros utilizar o qué pueden hacer los aceites? Ayudar a reducir peso. Nos van a ayudar a estimular la saciedad. Entonces, tengo, en este momento, estoy sintiendo y estoy viendo allá un queque que decimos por aquí, me está haciendo ojitos para que vaya y me lo coma. Más que estoy todavía con una tacita de té y yo, ese queque se hace un maridaje perfecto con este té que me tengo en este momento. Listo. Entonces, utilizo el aceite esencial. Estimulo esa saciedad. Nos ayudan maravillosamente a descomponer y a eliminar la grasa. ¿Se acuerdan cómo estimulamos nosotros o cómo estimulan en los restaurantes las ganas de comer? Hasta con los colores. Ustedes saben que los colores naranjas estimulan el apetito. Por eso es que algunas cocinas las pintan en estos colores. Y esto lo logramos, entonces, por esta misma vía de administración, por la vía aromática. Porque recuerdan que va al centro de mando, al cerebro, a través de la conexión que hay directa con el bulbo olfatorio. Desde ahí se desencadenan, entonces, todas estas respuestas. De repente, podemos pensar que tengo que tomarme el aceite para lograr ese efecto y no necesariamente. y nos ayudan también a eliminar toxinas. Ojo con esto, porque esto se presta mucha confusión y de aquí nacen algunos mitos de la aromaterapia. Porque los aceites esenciales como tal estimulan y se utilizan en los procesos de desintoxicación. Pero, ¿qué es lo que hacen específicamente? Hay dos procesos muy importantes en la desintoxicación. La destrucción de los metales pesados y la eliminación de los residuos de la destrucción de estos metales pesados. A este proceso de destrucción se llama quelación. Entonces, necesitamos un producto quelante para que destruya. Y uso los aceites esenciales que no son quelantes para que estimulen riñones, intestino y pulmones para la eliminación de estos de estos productos de desecho de los metales pesados. Entonces, lo que me interesa que quede claro es que los aceites estimulan la desintoxicación pero no quelan. Estimulan los órganos de eliminación. Necesito quelar. ¿Cómo quelo? Muy fácil. Con todo lo que sea verde. Todo lo que sea verde quela. ¿Qué es? Y, por ejemplo, refiriéndome, esto es muy interesante que no son quelantes, correcto. Absolutamente no son quelantes. Ahora, apio, cilantro, iba a decir, como le decimos aquí en Costa Rica, pero ya me dijeron que en México esa es una palabra para, no para horario matutino. Eso se deja para después de las 10 de la noche. me censuran el programa. Mentiras. Me censuran el Zoom. Cilantro, apio, incluso, vean un proceso muy interesante. Nos sobró un poco de ensalada. Puedo agarrar ese poco de ensalada, colocarla en la licuadora y me hago un batido verde. Hay un producto, una alga, espirulina, que es una de las cosas más espectaculares que nos pueden ayudar a quelar. Aquí es de madrugada y se dice. Entonces, sí la puedo decir. Es que le voy a contar ese chiste. Aquí, aquí, creo que en muchos países, al cilantro le dicen culantro. Entonces, suena como a cola. De una vez dije en México culantro y en una tiendita y entonces fue así como la señora, qué falta de respeto, cómo se le ocurre, que quiere que le venda el culantro. Y bueno, todos nos terminamos, al inicio la señora se enojó mucho, al final todos nos terminamos riendo porque había más gente en la tienda cuando ya les expliqué que venía de Costa Rica y que Costa Rica le dicen a esa hierba de esa manera. mi papá toma alga espirulina, tiene falla adrenal y se lo recomendó a la trofóloga. Ya lo creo. Es espectacular. Vean, por ejemplo, y aquí les estoy hablando a nivel naturopático, me estoy saliendo un poco de los aceites esenciales. Nosotros podríamos utilizar algo tan sencillo como después de almuerzo, dos horas después de comer, por ejemplo, un tecito con diente de león. Eso es una mala hierba. Esta es una mala hierba. Cortamos el diente de león, lo ponemos a secar y nos hacemos un tecito. Y eso nos ayuda a estimular la desintoxicación a nivel renal. Maravilloso. Sin irritar el riñón. Yo uso espirulina para los pancakes de mi hija. Sí, eso también se toma. También hay en cápsulas. El diente de león limpia el hígado y los riñones. Correcto. Hablemos de moléculas. ¿Cómo es que logramos todos estos objetivos a través de los aceites esenciales? La investigación apunta hacia varias moléculas. Una de ellas y la principal, la protagonista en esto es el limoneno que lo vamos a encontrar principalmente en la mayoría de los aceites esenciales cítricos. ¿Qué pasa con el limoneno? Aumenta la actividad de tipo antioxidante. Tiene una actividad ligeramente sedante y relajante motora. Entonces, cuando yo encauzo esta información hacia la pérdida de peso, me va a ayudar por un efecto rebote a ingerir menos cantidad de lo que el cuerpo podría estarme pidiendo. Cuando estoy haciendo estos consumos excesivos de calorías por un tema emocional, me genera relajación. Ya no tengo esa ansiedad de, ya no me alimento por ansiedad. Respaldando la actividad ansiolítica y tiene una actividad también de tipo lipolítica. ¿Qué significa esto? La capacidad de descomponer la grasa. De nuevo, y no es necesario tomarnos una aplicación tópica en inhalaciones y al utilizarlo por vía tópica y por vía aromática se convierten en vías de administración que puede usar cualquier persona independientemente si está medicada o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los cítricos? Algunos tienen algunos retos de tipo autosensibilizante. Hay algunos aceites que nos permiten un mayor margen de trabajo con ellos. Veamos entonces el primer aceite esencial que contiene limoneno. Hablábamos de los cítricos. El primero de ellos es la tronja. ¿Qué es lo que hace la tronja? Nos va a ayudar a mejorar la digestión. Tengo un proceso digestivo funcional que entonces durante el proceso digestivo se está consumiendo también energía. las células están consumiendo energía del sistema circulatorio para llevar a cabo el proceso digestivo. Por eso es que de repente podría darnos un poco de sueño después de comer dependiendo de con qué nos estemos alimentando también. ¿Por qué? Porque es el sistema prácticamente más grande que se está activando al momento de digerir. nos va a ayudar a mejorar la digestión, aumenta la circulación fluidificando o haciendo que la sangre sea más fluida en el torrente sanguíneo. Promueve la desintoxicación. ¿Recuerdan qué fue lo que aclaramos en el detox? ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen los aceites esenciales? ¿Alguien lo recuerda? Inhibir el hambre apoya la eliminación de desechos no que la apoya la eliminación de desechos a través de qué los órganos de eliminación es diurético entonces de repente puede ser que yo esté reteniendo y vean qué interesante puede ser que yo estoy reteniendo líquidos entonces tengo edema y de repente la persona dice perdí peso y además ya no tengo las piernas tan cansadas entonces decimos probablemente había un edema ahí que no era visible pero que ya la persona estaba empezando a comodilar líquido por este efecto diurético empieza la persona a orinar un poco más estimula el estado de ánimo nos sentimos más contentos menos ansiosos y también por el efecto de limoneno de quemador de grasa si alguien toma diurético igual lo puede usar por vía aromática y tópica sí no hay ningún problema promueve la pérdida de peso natural ayuda a frenar la ansiedad por los dulces y estimula el metabolismo también por esto no es un secreto que en muchas de las mezclas patentadas de las diferentes marcas de aceites esenciales la mezcla que es de tipo metabólica contiene altos niveles de toronja yo digo altos niveles de toronja nunca sabemos cuánto tiene de cada aceite esencial qué más sucede entonces con la toronja sucede lo siguiente en el limoneno que fue una de las moléculas que explicamos al inicio puede llegar a tener entre un 84.8 y un 95.4% del limoneno son niveles considerados altos más de un 50% los consideramos altos recomendados entonces para regular trastornos alimentarios no inhibe el metabolismo de medicamentos que es una de las dudas que normalmente sugen por acá es que el médico me dijo que no tomara no podía tomar toronja lo que pasa es la interacción es entre el zumo el jugo de la toronja y el medicamento el aceite esencial lo podemos utilizar sin ningún problema porque en esta parte tengo principios hidrosolubles que son los que interactúan con el medicamento estimula sentimientos de autoestima y de confianza y una aplicación de tipo segura según la IFRA que es la Federación Internacional de Regulación del Aroma lo podemos utilizar al 4% y ese 4% representa un bajo riesgo o nulo riesgo de tipo fototóxico por las furocumarinas que tiene que cuánto es el 4% para un roller de 10 ml por ejemplo podemos utilizar 8 gotas 24 gotas para 30 ml el otro aceite esencial que entra en el juego del limoneno es el limón que es lo que sucede con el limón tiene una potente acción tónica y limpiadora recuerden que estamos hablando del limoneno pero cada uno de estos aceites que estamos de los que estamos hablando comparten propiedades y tienen también propiedades específicas esto se debe a la química particular de cada uno de ellos como vamos a ver que hay variaciones entre el porcentaje que podemos utilizar porque hay componentes que están en pequeñas cantidades que le terminan asignando la personalidad completa al aceite esencial tónica y limpiador activa el metabolismo es un potente quemador de grasa estimula el sistema linfático que es por ahí donde se mueven todos los residuos todos los desechos para su eliminación y es un importante elemento del sistema inmunológico también activa el hipocampo disminuyendo los antojos emocionales a ese punto apunta la investigación que hay que hay con el limón y el limoneno por ejemplo veamos las concentraciones del limón y el limoneno llega a tener vean que es menos que la toronja entre un 56,6 y un 76% podría ser dependiendo del origen que tengamos un aceite de limón rico en limoneno entre un 64 y un 70.5% sabemos que normalmente el limón se extrae se importa desde Europa pero ahora Brasil es una de las fuentes Estados Unidos también produce limón entonces siempre nos 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 guiamos por las pruebas cromatográficas para saber cuánto limoneno tiene ¿qué hace? alivia la pesadad mental la aplicación tópica segura es al 2% eso equivale a 12 gotas para 30 mililitros o 4 gotas en 10 entonces yo lo puedo utilizar así y no representa ningún riesgo si la zona de aplicación donde estoy utilizando el aceite de limón o el aceite de toronja no está expuesta al sol no hay ningún problema si estoy utilizando una vía de administración aromática no hay ningún problema si ese no fuera el caso entonces lo que hacemos es evitar la exposición solar durante 12 horas al menos después de la aplicación si hemos utilizado más del 2% igual con la toronja si usamos más del 4% otro aceite que entra dentro de este grupo de limoneno es la naranja dulce la naranja dulce también al igual que la toronja nos ayuda a mejorar la digestión alivia la tensión física y emocional los aromas dulces normalmente generan este tipo de sentimientos además que es descongestionante y vean que interesante porque incluso podemos utilizarlo como un descongestionante de las vías respiratorias para aquellas personas que no toleran aceites ricos en alcoholes como el mentol o en óxidos como el cineol que son muy abrumadores para sus narices entonces podemos pensar en un aceite de naranja dulce para descongestionar y no descongestiona solamente la vía respiratoria sino también la digestiva incluso en el sistema circulatorio es un excelente quemador de grasa gracias al limoneno es estimulante para nuestras emociones desintoxicante hablamos de estimulación de órganos de eliminación estimula la circulación linfática que está estrechamente relacionada todo lo que tiene que ver con desechos ese sistema inmunológico y también es un excelente diuretico ¿qué quiere decir esto? nos ayuda a reducir la retención de líquidos en nuestro cuerpo la buena noticia con la naranja dulce es que se trata de un aceite esencial no fotosensibilizante entonces con este no tenemos ningún riesgo con la exposición solar ¿cuáles son los porcentajes de limoneno que encontramos en la naranja dulce? puede tener llegar a tener desde un 83.9 hasta un 95.9 son altas concentraciones estamos volviendo a unas concentraciones similares como con la torona ¿el limón no tiene efecto diurético? no Estados Unidos y Brasil vean que interesante lo que sucede con estas fuentes de naranja dulce pueden llegar a tener los de Estados Unidos y los de Brasil hasta un 1% de pineno alfa y beta pineno que esto ayuda a disolver la grasa esos bajos niveles podríamos decir bajos niveles un 1% de pineno es lo que nos ayuda a nosotros a eliminar la grasa cuando agregamos aceites esenciales a los limpiadores de superficies de la cocina pineno es lo que tienen los limpiadores comerciales obviamente no extraídos de los aceites esenciales sino son los sintéticos que se utilizan ayudan a disolver la grasa y en ese porcentaje y esto es lo maravilloso de la aromaterapia que yo siempre hago el ejemplo de las furocumarinas y les digo vean que está por debajo del 0 coma algo por ciento y aún en ese porcentaje generan es lo que le activa el riesgo de tipo fotosensibilizante esas pequeñas cantidades de esos químicos que incluso de repente no está descrita su acción específica son las que terminan de darle la de afinar las propiedades completas de un aceite esencial nos ayuda a reducir la ansiedad sabemos que es bastante calmante disminuye el cortisol y el pulso cuando nos sentimos acelerados y decimos antes cuando trabajaba en el hospital teníamos un dicho en la supervisión y siempre alguien decía después de que había sucedido algo con un colaborador o con un cliente algo así pero algo fuerte siempre todos decíamos vamos por un café para el colerón y ese café era sentarse media hora en la pastelería y pedíamos cosas dulces entonces esto nos ayuda a reducir el cortisol a reducir el pulso a sentirnos más tranquilos y hasta me ahorro un buen de dinerito ya no voy ya no voy a la cafetería porque dijo una comediante mexicana porque además esa cafetería carísima dicho sea de paso es diurético anticelulítico entendiendo como anticelulítico digamos desde el punto de vista de la medicina la celulitis es una infección en la célula de la piel pero aquí entendemos celulitis a esa pielcita que se genera por depósitos de grasa que está en el tejido subcutáneo y también es desintoxicante teniendo en cuenta también la aclaración que hicimos con el tema del detox carísima de París algo así otro aceite esencial espectacular porque vamos podríamos llegar a pensar los puros cítricos sí los puros cítricos pero también queremos utilizar otros aceites esenciales que entonen nuestra mezcla porque siempre como vamos a utilizarla por vía aromática queremos tener algo que huela espectacular para que también nos sintamos motivados de utilizarlo probablemente a todos nos gusta cómo huele el ajo que uno diga qué rico el ajo quisiera que inventaran el perfume de ajo sí qué rico el ajo dice Lisette pero para perfume Lisette tampoco así así como perfume no muy interesante entonces vean qué interesante porque es como que yo les dijera bueno después de esta clase todos vamos a triturar un ajo lo vamos a envolver en un algodón y nos vamos a poner lo vamos a tener para oler en el día y llévelo en su bolsa para que toda la bolsa se le ove el ajo entonces probablemente nos resultaría divertido hacerlo un par de veces ya después no va a ser tan dijo un chiquillo por TikTok esto no es divertido ya de repente no es tan divertido entonces queremos algo que sea extremadamente agradable para nuestro olfato para que también haya adherencia al tratamiento que estamos utilizando no me encanta mucho que digamos pasta de ajo al horno súper rica sí para los alimentos en los alimentos es espectacular voy a poner otro ejemplo ¿quién diría que es rico que inventaran un perfume de claras de huevo la cara de vero hinojo veamos el hinojo es el aceite esencial que utilizamos entonces para agregarle una nota aromática diferente al tratamiento que vamos a utilizar es un estimulante digestivo supresor del apetito vean que interesante es un supresor del apetito muy interesante amargo y picante los amargos y los picantes tienen estimulación digestiva aumentan el desde el punto de vista de la medicina energética aumentan el calor y el fuego digestivo esto se traduce en un sistema digestivo más óptimo y también son tónicos hepáticos los amargos muy interesantes será que esta clase es de es de antieprodicíacos y también y también es un interesante diuretico hay otro aceitito esencial que sé que ya hoy supe que algunos no tienen pero que es interesante utilizarlo para estos regímenes es el cardamomo veamos qué es lo que sucede con el cardamomo de nuevo estimulante digestivo y de aquí es donde entonces nos regresamos un poco y uno dice un momento con razón el cardamomo está nos podemos hacer un ejercicio de ir a varias empresas de aceites esenciales que tengan mezclas digestivas y se van a dar cuenta que el cardamomo es uno de ellos brinda calentamiento el calentamiento estimula la circulación es descongestionante calmante del sistema nervioso central déjenme ver por acá si calmante el sistema nervioso el picante también es acelerador metabólico correcto por eso es que en México tienen un metabolismo tan tan bueno por el alto consumo que tienen de picante y lo interesante es que en México ya no puedo decir que el 100% pero más me atrevería a decir que más de un 90% de personas que consumen picante su fuente es natural que es lo que sucede lo que no sucede en otros países de América Latina probablemente en Costa Rica mucha gente consume picante pero son embotellados naturales algún momento fue natural pero ya tienen añadidos un montón de situaciones que normalmente eso podrían desencadenar enfermedades digestivas como acidez gastritis la buena noticia es que estos picantes no generan ese efecto de inflamación de la mucosa gástrica ese sí me encanta y es de apoyo también de las vías respiratorias correcto por el efecto descongestionante que tiene y tiene un efecto del mismo calentamiento también estimulante de la circulación al estimular la circulación hay más actividad en nuestro sistema circulatorio a ver más actividad esto indirectamente influye en la actividad de nuestro sistema inmunológico echa dos semillas de carcamomos a la greca de café y el sabe sabe riquísimo ya lo creo veamos entonces les tengo una pregunta en este punto siempre les pregunto esto con la esperanza que algún día me digan que no hoy no va a ser la excepción quieren fórmula me digan no ya nos vamos ya me voy a salir de la clase porque ya llevamos mucho rato aquí si usted le dice muy bien esta es la fórmula que vamos a utilizar ya la hemos utilizado no le hice un solo cambio para quien estuvo en el programa en algún momento no le hice ni un solo cambio porque nos dio muy buenos resultados estamos hablando que la media fue que la persona que menos peso perdió perdió kilos 700 ahí estábamos más de 40 participantes la persona que menos peso perdió en 6 semanas perdió kilos 700 sin hacer cambios de tipo alimenticio chicos avísenme si se escucha que se apagó mi cámara ustedes dijeron ya se terminó la reunión y nos dio la fórmula ahora sí me veo creo listo veamos la fórmula les comentaba que tuvimos muy muy buenos resultados excelente al final es más importante que me escuchen no tanto que me vea porque yo siempre les digo sus ojitos que estén en la en la diapositiva veamos aquí entonces la fórmula es la siguiente vamos a utilizar 40 gotas de toronja 30 gotas de limón 30 de naranja y acentuamos con 3 gotas de inojo esta es una fórmula stock correcta una mezcla de stock es que es una mezcla stock es una mezcla que yo tengo almacenada en un frasco vacío y en este frasco vacío yo le pongo pérdida de peso y le puedo poner una etiqueta además agregarle al 100% esto me indica que los aceites o esta preparación no se encuentra diluida en ningún portador cuál es la funcionalidad de esto que la preparación que nosotros vamos a hacer que ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con esta mezcla de stock o stock blend que le llaman en inglés el hinojo se puede sustituir podrías colocar por ejemplo cardamomo ya ya tienen la fórmula quieren ver qué es lo que hace esta mezcla los los sistemas que afecta veámoslo aquí en la siguiente pantalla esta es la visión general de los resultados de la mezcla que les acabo de mostrar tiene efectos de tipo físico respiratorio inmunológico infeccioso circulatorio linfático neurológico incluso reproductivo es energizante nos brinda equilibrio nos da calma paz y también nos podemos llegar a sentir un poco sensualones no tiene ajo por aquello que dijeron que será antiafrodisíaco notas aromáticas altas y medias de nuevo que quieren decir esto son aceites muy fáciles con un índice de evaporación bastante alto esto nos indica o nos ayuda a nivel emocional a identificar una mezcla que nos va a ayudar a sentirnos más vigorosos más genéticos a sentirnos mucho mejor nosotros se escuchó ese escándalo si es que no sabemos que están haciendo por allá más arriba donde nosotros vivimos en la montaña y a cada rato pasan esos son unos camiones enormes los que pasan listo les mencionaba a la hora del ruido que aquí tenemos notas aromáticas de tipo altas y medias con un índice de evaporación bastante alto entonces esto nos ayuda a identificar o a posicionar nuestra mezcla como una mezcla euforizante como una mezcla que eleva o como una mezcla que nos ayuda a impulsar nuestro estado de ánimo muy bien ven aquí de nuevo que predominantemente el círculo es de color amarillo esto quiere decir que ha quedado con aproximadamente un 90% de monoterpenos ¿te acuerdan cuál fue el monoterpeno que estudiamos hoy? limoneno correcto y aquí lo tienen en pantalla debe ser 90 83 2 es limoneno 4,4 es pineno ¿qué recuerdan del pineno? disuelve la grasa y se acuerda y vamos a preferir una naranja de Estados Unidos porque podía llegar a contener hasta un 1% de pineno y vean qué sucede aquí en esta mezcla tengo un 4,4 no un 1 que tenía la naranja que ha demostrado excelentes efectos de disolución de grasa recuerdan que este es un stock blend o sea esto es una mezcla de stock es una mezcla que yo tengo 100% pura en un frasco vacío ¿qué voy a hacer con esto? veamos entonces aquí qué es lo que yo puedo hacer con esto en un frasco de 5 ml mezclo los aceites esenciales 40 gotas 30 gotas 20 gotas y 3 gotas agito tapo el frasco agitamos muy bien no tengan miedo puedo dejarlo incluso macerar unas 12 horas para ya tener un aroma homogéneo eso me va a ayudar a que los aceites se conozcan se casen literalmente y ustedes se van a dar cuenta yo siempre les digo hagan una pruebita recién hecha la mezcla coloquen una gotita sobre una tira de papel absorbente y huelan la tira al día siguiente 24 horas después coloquen una gota del mismo en otra tirita y huelan tomen notas y se van a dar cuenta que huelen un poco diferente entonces los podemos dejar macerar quiero usarlo de inmediato pueden usarlo de inmediato ese es mi consejo dejarlo macerar 12 horas ¿cómo voy a utilizarlo? voy a utilizarlo de las siguientes formas 3 gotitas en un algodón ¿qué hago? inhalo profundamente en un 555 ¿qué quiere decir eso? hago una inhalación digamos este es mi algodón inhalo durante 5 segundos 1 2 a nosotros nos enseñaban en IRCP contar así 1000 1001 1002 1003 1004 1005 estoy sosteniendo 1001 1002 1003 1004 1005 voy a expulsar 1001 1002 1003 1004 1005 esa es una inhalación repito 5 veces ¿por qué? porque quiero un efecto de tipo fisiológico en mi cuerpo lo utilizo durante 6 semanas ¿qué otras aplicaciones yo puedo hacer? mi favorita entonces como tengo un Stock Blend tengo mi inhalador personal entonces en la mecha de algodón puedo colocar 15 gotas coloco las 15 gotas hago el inserto en la botella dependiendo del que tenga si son desechables no tienen este vasito colocan el inserto tapan la envoltura y lo cubren para que no se vayan a evaporar cuando lo voy a utilizar hago las inhalaciones ¿cuántas veces al día puedo hacer esto? lo puedo hacer lo que nosotros conocemos como PRN según sea necesario o sea lo puedo hacer 20 minutos antes de comer lo puedo hacer en el momento en el que tengo ese atracón ese deseo de comer de nuevo si tengo deseo de comer porque desayuné a las 9 de la mañana y ya son las 2 de la tarde y no es comido estaríamos haciendo algo contraproducente porque ya es el cuerpo avisándonos que tenemos hambre entonces siempre tomamos en cuenta y hacemos ese análisis bueno aquí ahora conmigo tomémonos un vasito con agua hacemos el batido verde para que ese batido verde también nos va a generar un poco de saciedad nos va a llenar el fondo del estómago ¿puedo hacerme una crema? sí puedo hacerme una crema ¿qué es lo que pasa? tenemos aceites de ¿qué aceites teníamos? ¿alguien que los recuerde? naranja cardamomo hinojo perdón limón ¿cuánto se podía usar el limón máximo? al 2% entonces cuando tenemos varios cítricos y con diferentes niveles de fototoxicidad trabajamos con el nivel más bajo como es el limón entonces nos quedamos con el 2% para que no represente un riesgo fotosensibilizante y un 2% es una cantidad muy interesante para trabajar con un efecto terapéutico notorio además de seguro probablemente lo voy a querer utilizar por ejemplo en la pancita en las piernas tal vez zonas que normalmente en el día a día no se exponen al sol dependiendo en que trabaje o dependiendo que haga yo en mi día a día pero les prometo que al 2% genera muy buenos resultados ¿cuánto es al 2%? lo hago pesado lo voy a hacer tal vez una crema entonces puedo agregar 10 gotas vamos a ver vamos a sacarlos por gramos en gramos vamos a pesar 30 gramos como esta cremita que tengo por aquí que el jueves les enseño a hacer aquí hay 30 gramos 30, 600 600 por 2 aquí agrego 12 gotas lo tienen si aplica crema sería dos veces al día la aplicación pueden utilizarlo dos veces al día al iniciar el día y antes de irse a acostar porque recuerdan que en la noche el cuerpo está utilizando las grasitas entonces aprovechamos que las grasitas salen a circular y ya no solamente lo podemos aplicar en el abdomen sino que podemos aplicarlas en otras áreas del cuerpo de las aplicaciones tópicas podemos hacerlas dos veces al día las inhalaciones podemos hacerlas según sean necesarias puede ser que yo no tenga tantos atracones en el día entonces probablemente yo lo voy a usar una o dos veces al día puede ser que mi problema es la saciedad perfecto entonces lo usas antes de cada comida unos 20 minutos antes de cada comida para que el cuerpo reciba la cantidad de alimentos que realmente necesita 30 gramos de crema 12 gotas correcto las gotas se dividieron entre los cuatro aceites las gotas se dividen entre los cuatro aceites no entiendo esa parte o sea recuerden que hicimos un concentrado y ahora de ese concentrado es que estamos hablando de las gotas por eso es que ya ahora ya no les voy a hacer una fórmula para la crema una fórmula para el aceite de masaje entonces quiero hacer un aceite de masaje se recomienda entre el 1.5 máximo el 3% entonces bueno voy a trabajar siempre al 2 igual que en la crema como tengo mi stock blend entonces voy a hacer 100 mililitros de aceite para masaje a esos 100 mililitros le agrego aproximadamente 50 gotas 2.5 ml 2 ml podrían ser es correcto de la mezcla que hicimos le agregan la cantidad que necesiten para lo que requieran puedo quererlo para el difusor recuerden que tenemos más de 50 gotas puedo decir no, no tengo ni inhalador no quiero usar el algodón pero quiero usarlo en el difusor perfecto tienes tu mezcla agrega las gotas cuántas gotas sigue las indicaciones de tu proveedor del difusor y siguiendo esas indicaciones agrega las que sean necesarias quiero hacer una crema 2% quiero hacer un aceite masaje 2% lo quiero para el baño en la tina utilizamos 8 gotas en una cucharada de portador o en un dispersante adecuado y nos sumergimos en el baño ya sea en el día o en la noche listo en la noche esto lo podemos utilizar durante el día entonces en la noche podemos hacer lo siguiente podemos hacer otra mezcla para la noche con 15 gotas de cardamomo y 35 gotas de lavanda de nuevo ¿qué es esto? es un stock blender o sea tengo 50 gotas de aceites puros que puedo hacer las cosas que yo quiera una bruma de almohada colocarlo en el difusor colocar una o dos gotas en una cucharadita y aplicarme en la planta de los pies en el pecho en la espalda en cualquier parte del cuerpo ¿para qué? para favorecer un descanso reparador mezclamos todo y agregamos aquí la sugerencia es de 6 a 8 gotas en el difusor esto es variable puede ser que yo tenga un difusor pequeñito y ese difusor nada más necesita 2 gotas ¿y qué hacemos? difundimos 20 minutos desde 20 minutos antes de acostarnos ¿funciona para descongestionar vías respiratorias? sí por el cardamomo la lavanda incluso ayuda a descongestionar vías respiratorias chicos y chicas muchas muchas gracias espero que hayan disfrutado mucho esta clase vean duramos un poco más de una hora recuerden que tenemos una cita el martes 8 de noviembre con aromaterapia e insomnio tenemos una cita con acceso total donde vamos a elaborar una crema tipo Nivea que se las vengo presumiendo hace rato súper estable tiene más de un mes ya de estar utilizando hidrata montones y estoy pensando que para el segundo bonus del curso de sistema inmunológico vean lo que tengo por acá ¿quién sabe qué es esto? voy a dejar de compartir la pantalla vean qué es esto un spray sí es un spray pero que hay adentro vean lo voy a hacer así es un serum facial de tipo estiramiento líneas de expresión ojeras están muy estables esta es una prueba que hice para un cliente está en el periodo de prueba tengo uno en la nevera y tengo tengo este otro aquí afuera que es el que yo estoy usando y súper estable no se ha separado es agua y aceite y genera un efecto incluso tensor en el rostro cuando uno se lo aplica si se portan bien va a ser su segundo bonus para este noviembre después de la segunda clase de inmune recuerden que estos materiales se les estoy agregando en el curso de inmune que fue como se los había prometido y si no están inmunes si no están en acceso total se pueden unir y nos acompañan en estos cursos de nuevo este jueves vamos a hacer la crema tipo Nivea una crema nosotros llamamos en aromaterapia levantada es como meterle un poco de aire a la crema sin hacer como es que se llaman estos un merengue pero genera esa sensación y se absorbe muy rápido es una emulsión aceite en agua entonces deja una sensación muy agradable en la piel ya el material está en el aula virtual y este jueves la elaboramos en vivo para que puedan resolver las dudas y también tengan ideas de cómo podrían eventualmente sustituir alguno de los ingredientes les dejo un enorme abrazo chicos de la generación 2 nos vemos hoy en la tercera clase de botánica aplicada a la aromaterapia chicos de la generación 1 nos vemos este mañana en el cierre del módulo 9 de negocio del diplomado y este el jueves por supuesto elaboramos nuestra mantequilla nuestra crema tipo Nivea un poco más y se vuelve mantequilla eso depende mucho de los ingredientes pásenla muy muy bien y nos vemos en una siguiente lección gracias por estar aquí un gran abrazo